¿Quién podrá comprender la desgracia de Sion? Que una vez tomó vino por sentirse grande y ese fue su error Nadie viene a este mundo trayendo en la cuna con él a botella Fueron otros que en ella pusieron veneno, maldito licor Maldito licor, maldito veneno Se encuentra en la cárcel, cavaste su tumba, maldito licor Maldito licor, siguió tu consejo El rey del volante, hoy rey de la nada, maldito licor Maldito licor Maldito veneno, se encuentra en la cárcel, cavaste su tumba, maldito licor Maldito licor, siguió tu consejo El rey del volante, hoy rey de la nada, maldito licor Maldito licor Maldito veneno, se encuentra en la cárcel, cavaste su tumba, maldito licor Maldito licor, siguió tu consejo El rey del volante, hoy rey de la nada, maldito licor Tienes la razón Maldito licor, hoy rey de la nada, maldito licor Hay mucha diferencia, eres para mi una niña El quererme te avergüenza, ya no insistiré No seré quien te haga daño La experiencia de mis años, me enseñaron a renunciar Pero te recordaré, por el resto de mis días Si me hiciste tan feliz, al decir que me querías Todo era ilusión, era un sueño tan bonito Que quisiera despacito, en ese sueño morir Pero te recordaré, por el resto de mis días Si me hiciste tan feliz, si me hiciste tan feliz Al decir que me querías Todo era ilusión, era un sueño tan bonito Que quisiera despacito, en ese sueño morir Si me hiciste tan feliz Y si me hiciste tan feliz, no sabía Ya se quedó sin nada, mi pobre alma, te fuiste tú Ya se secó la rama donde floreaba mi juventud Todo es paisaje triste, sin una estrella, sin ilusión Desde que tú te fuiste, nada consuela a mi corazón ¿Dónde estás juventud? ¿Dónde te has ido? Se vistió el cielo azul, de negro olvido Ese tiempo feliz, ya no es conmigo Soy un pájaro gris, por el camino Tiempo que ya se fue, y soy recuerdo de un gran amor Tiene el sabor de besos, que guardo presos en mi dolor Miro, sobre mis sienes, caer las nieves, que el tiempo da Mi juventud se ha ido, yo estoy perdido en la oscuridad ¿Dónde estás juventud? ¿Dónde estás juventud? ¿Dónde te has ido? Lo que fue mi salud Lo que fue mi salud Se ha vuelto frío ¿Dónde estás juventud? ¿Dónde estás juventud? Yo estoy perdido Ven al pie de mi cruz Muere conmigo Me has herido En lo más hondo del alma Acabaste Acabaste Con la fe Que puse en ti No hace falta Que me des Explicaciones Es mejor Es mejor Que todo Termine así Me voy lejos Donde no Vuelvas a verme Te lo juventud Te lo juro He de olvidar Que un día te amé Las heridas Que a mi corazón Le diste Te lo juventud Mi dolor Aliviaré Aliviaré Y maldigo El haberte Conocido Cuvertiste Cuvertiste El veneno Que hay en mí Pero espé Que esta espina Te hoy Me clava Te la clave En el corazón A ti Y maldigo Y maldigo El haberte Conocido Tu vertiste El veneno Que hay en mí Pero espé Que esta espina Te hoy Me clavas Te la clave En el corazón A ti Chiquilla cariñosa Mientras atarantado No se lo que me pasa Cuando te tengo A mi lado Chiquilla cariñosa Me traes atarantado No se lo que me pasa Cuando te tengo A mi lado Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me sudan las manos Me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me sudan las manos Me llenas de emoción No se lo que me pasa No se lo que me pasa Me llenas de emoción Me llenas de emoción Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiendra todo el pecho, me tiendra el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Me tiendra todo el pecho, me tiendra el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Gracias por ver el video Pa' qué mentir, pa' qué y por qué fingir que no te quiero Pa' qué y por qué lo he de negar si por tu amor me muero Lo sabe Dios que entre los dos no existe diferencia Lo sé muy bien que tú serás la luz de mi existencia Pa' qué tratar, pa' qué y por qué fingir lo que no siento Sin nada más, dentro de mí no hay más que un pensamiento Que tú has de ser y que serás la imagen de mi sueño Que vivirás siempre en mi ser, mujer de mis ensueños Pa' qué tratar, pa' qué y por qué fingir lo que no siento Sin nada más, dentro de mí no hay más que un pensamiento Que tú has de ser y que serás la imagen de mi sueño Que vivirás siempre en mi ser, mujer de mis ensueños Que vivirás siempre en mi ser, mujer de mis ensueños Si, si yo soy tu tormento, tus dolores, tus penas Esto es lo que quedó Esto es lo que quedó Soy lo que un día tú quisiste Y después tú te fuiste El motivo fui yo No, pero no te conmuevas Verme en silla de ruedas Esperando el final No, no me quejo en nada Mi final lo esperaba Y yo no sé llorar No, no te compadezcas de mí Que aún en silla de ruedas como me ves Mi orgullo jamás se doblegará No, no te compadezcas de mí No, pero no te conmuevas Verme en silla de ruedas Esperando el final Esperando el final No, no me quejo de nada No, no me quejo de nada Mi final lo esperaba Y yo no sé llorar No, no me quejo de nada No, no me quejo de nada Aquí me voy a estar hasta que florezca ese árbol Porque quiero que me dé una flor que más me agrade La primera flor que dio esa fue la de mi madre Y desde entonces ese árbol se secó Murió mi madre que era todo mi tesoro Murió mi padre ya se me acabó el orgullo Muerte tirana te llevaste es lo que era tuyo Y me dejaste en el mundo a padecer Música Que era todo mi tesoro Murió mi padre ya se me acabó el orgullo Muerte tirana te llevaste en lo que era tuyo Y me dejaste en el mundo a padecer Música Pero como voy a odiarte Si me diste lo más lindo de tu vida Los veinte años a mi lado los cumpliste Hoy te vas que Diosito te bendiga Estoy triste al saber que me abandonas Como niño yo de ti me he enamorado Pero no tengo derecho a retenerte Si me distes de tu vida demasiado Si al irte me ves llorar Ya no des un paso atrás Si es que ya estás decidida Tienes derecho a vivir Que te puedo yo ofrecer En el ocaso de mi vida Pero como voy a odiarte Si me diste lo más lindo de tu vida Si me diste lo más lindo de tu vida Si me diste lo más lindo de tu vida Si al irte me ves llorar Ya no des un paso atrás Si es que ya estás decidida Tienes derecho a vivir Que te puedo yo ofrecer En el ocaso de mi vida Pero como voy a odiarte Si me dices lo más lindo de tu vida Los veinte años a mi lado los cumpliste Hoy te vas, que Diosito te bendiga Madre, en la puerta hay un hombre Pide un pedazo de paz Está enfermo, muy enfermo Quiere lo deje pasar Me dice que él es mi padre Y un beso me quiere dar Madre, ¿por qué me dijiste Que yo no tenía papá? Hijo mío, eres tu padre Y siempre te lo negué Porque el día en que tú naciste Con otra mujer se fue Pero si tú no te opones Y lo quieres perdonar Dadle el beso que te pide Dile que puede pasar Señor, yo no tengo padre Hace mucho que murió Tome el pan que usted me pide Y que lo perdone Dios Y si vuelve a tener hambre No se deje atormentar Recuerde que en esta puerta Tendrá un pedazo de paz Tendrá un pedazo de paz Vida, si tuviera cuatro vidas Cuatro vidas Serían para ti Cuatro vidas Serían para ti Alba, si te llevan Alba, si te llevas mi alma Contento moría por ti Ser, si te llevas mi ser Contento moría por ti Corazón Corazón Si en tu corazón Si en tu corazón te llevas Mi alma, mi vida y mi fe Si tuviera cuatro vidas Cuatro vidas Serían para ti Música Corazón 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 Si en tu corazón Si en tu corazón te llevas Mi alma, mi vida y mi fe Si tuviera cuatro vidas Cuatro vidas Serían para ti Música 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 No sé por qué No sé por qué No sé por qué Me he enamorado yo de ti Me da vergüenza conmigo Tú no me diste ni un motivo Para sentir esto por ti Yo sé que tú Tú ni siquiera te das cuenta De este amor Por eso debo callarlo Mi sentimiento es llogarlo No lo sabrás tú jamás Música Llora Mi corazón Llora Es un amor imposible No le podrás alcanzar Llora Mi corazón Llora Si tú de veras le quieres No se lo digas jamás Música No sé por qué No sé por qué Me he enamorado yo de ti Me da vergüenza conmigo Tú no me diste ni un motivo Para sentir esto por ti Yo sé que tú Tú ni siquiera te das cuenta De este amor Por eso debo callarlo Mi sentimiento es llogarlo No lo sabrás tú jamás Música Llora Mi corazón llora y llora Es un amor imposible No le podrás alcanzar Música Llora Mi corazón llora y llora Si tú de veras le quieres No se lo digas jamás Música 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 Imposible Se me hace olvidarte Aunque vivas Ausente de mí Música Aunque el tiempo Transcurra incesante Música 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 Yo me acuerdo De ti Música Y después Que el sepulcro Nos cubra Música Todavía Desde ahí Te amaré Música Porque dentro De mi alma Has vivido Música Con amor Con ternura Y con fe Música 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 Y después Que el sepulcro Nos cubra Música Música Todavía Desde ahí Te amaré Música 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 Porque dentro De mi alma Has vivido Música Música Con amor Con ternura Y con fe Música 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 Solo tres amores Tuve Tuve la vida Música Música Una rubia Una blanca Y una morena Música Música La rubia Pasó por mí No vale la pena Música Y recordarla ¿Para qué? Música Si no fue buena Música Música Solo tres amores Tuve la vida Música Música Una rubia Una blanca Música 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 La rubia Pasó por mí No vale la pena Música Y recordarla ¿Para qué? Si no fue buena Música Y fue la blanca La que me dio cariño Besos ardientes También Que nunca había sentido Del amor En al final Del amor perdido El desenlace fatal De tres amores Que amé Fue el olvido Música Y fue la blanca La que me dio cariño Besos ardientes Es tan bien Que nunca había sentido El amor En al final Me enamoré perdido El desenlace fatal De tres amores Que amé Fue el olvido Música Música Siempre habrá alguna cosa Un pequeño detalle Un pequeño detalle Que recuerde de ti Todos los días Tú al igual que mis padres Mis tres grandes amores Que me hicieron feliz Que me hicieron feliz Un triunfador Un triunfador En la vida Y me llenan de fuerza Esta vida que es tuya Y de la reina de reinas Y de mi padre Y de mi padre adorado Mis tres grandes amores La razón de mi vida Dios bendiga a mi madre Dios bendiga a mi padre Y a ti esposa querida Música Y me llenan de fuerza Esta vida Esta vida que es tuya Y de la reina de reinas Y de mi padre adorado Mis tres grandes amores La razón de mi vida Dios bendiga Dios bendiga a mi madre Dios bendiga a mi padre Y a ti esposa querida Música Música Madre En la puerta hay un hombre Pide un pedazo de pan Está enfermo Muy enfermo Quiere No deje pasar Me dice Que el es mi padre Y un beso Me quiere dar Madre Madre Porque me dijiste Que yo no tenía papá Hijo mio Eres tu padre Y siempre te lo negué Porque el día en que tu naciste Con otra mujer se fue Música Pero si tu no te opones Y no quieres perdonar Dame el beso que te pide Dile que puede pasar Música Señor yo no tengo padre Hace mucho que murió Música Come el pan que usted me pide Música Y que lo perdone Dios Música Y si vuelve a tener hambre Música No se deje atormentar Música Recuerde Que en esta puerta Tendrá un pedazo de pan Música Solamente una vez Música Dame la vida Música Solamente una vez Música Y nada más Música Una vez Y nada más En mi cuerpo son Música Y nada Música Música Y la vez Música Música Renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarte Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Música Una vez nada más se entrega el alma Con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarte Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Música Si algún día tú te cansas de mí Vete y déjame aquí abandonado Ni siquiera te acuerdes de mí ¿Para qué si todo ha terminado? Yo prefiero no volver a verte Si por lástima estás a mi lado He tratado de alguna manera El ganarme tu amor de algún modo Pero sin estas malditas piernas Solo soy un pedazo de no Que no sirve más que para dar pena De mi vida se terminó todo Música Desde aquel desgraciado accidente He perdido mi amor He perdido mi amor por la vida Solamente esta silla de rueda Es mi cama de noche y de día Y tú tienes derecho a la vida Ya el destino acabó con la mía He perdido mi amor por la vida He tratado de alguna manera El ganarme tu amor de algún modo Pero sin estas malditas piernas Solo soy un pedazo de no Que no sirve más que para dar pena De mi vida se terminó todo Te voy a cambiar Te lo digo simplemente Te voy a cambiar Porque ya no quiero verte Me fuiste infiel Y por eso te abandono Tus traiciones corazón No las perdono Te voy a presentar Por quien te voy a cambiar Tú la conoces Tiene tu mismo color Casi se parece a ti Casi tu misma cara Si apellidan igual Casi son igual Viven donde mismo Saca tu inconclusión Por quien te voy a cambiar Adivina lo mi amor Te voy a presentar Te voy a presentar El color Casi se parece a ti Casi tu misma cara Si apellidan igual Casi son igual Casi son igual Viven donde mismo Casi son igual Saca tu inconclusión Por quien te voy a cambiar Adivina lo mi amor Adivina lo mi amor Casi son igual Mamita 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 Me dijo la vecina Que tú ya no me quieres Y que me vas a Mamita Dime que eso no es cierto Que la vecina miente Mamita Que me quieres Que me quieres igual Mamita Mamita Porque a mis hermanitos Les das muchos besitos Y a mi me tratas mal Mamita Yo también soy tu hijo Y si son mis hermanos No me quieres Eres igual Mamita Mamita O llévame contigo Y junto a mis hermanos Me llevas Me llevas a pasear Mamita Mamita Yo quiero que en la calle Mamita Mamita Yo también soy tu hijo Y si son mis hermanos Y si son mis hermanos No me quieres Eres igual Mamita O llévame contigo 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 Mamita O llévame contigo Gracias por ver el video. 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 Audio Jungle 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 Audio sofgy Audio Oye, chung. Oye, chung. Oye, chung. Oye, chung. Oye, chung. Audiojungle Audiojungle